Esto se llama El Pabido Navido El Pabido Navido Buenas piernas pa' correr Bienvenido El Pabido Navido ¿Dónde está su esposa Navido? Con corriéndose el vestibido Arregándose el penavido Las hijas del palido Navido El cordón, el churupe Eso Eso Ya me voy para Cuchillo A ver a las cuchilleras A ver si bailan las vuelo O la saco de las rejas Bienvenido El Pabido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Con corriéndose el vestibido Arreglando el penavido Las hijas del palido Navido El cordón, el churupe ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Zapateles! Ya se reventó el colombio Donde ya se columpiaba Se le bajaron los ojos A la joven que yo amaba Bienvenido El Pabido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Con corriéndose el vestibido Arreglando el penavido Las hijas del palido Navido El cordón, el churupe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Una silla, fuego y mi caballo Unas piernas pa' correr El Pabido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Con corriéndose el vestibido Arreglando el penavido Las hijas del palido Navido El cordón, el churupe ¡Y zapateles, bonito! ¡Zo! ¡Zo! Ya me voy para la chora A ver a ver a ver si bailar los pueblos Por el acento de las ganas Bienvenido El Pabido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Con corriéndose el vestibido Arreglando el penavido Las hijas del palido Navido El cordón, el churupe ¡Zo! ¡Y se aprové bien! ¡Zo! ¡Zo! ¡Zono! Poniéndose el vestido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido nadido, el cordón del churupe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas hijas del pavido nadido, el cordón del churupe Ya me voy para la chora, a ver a las choraleñas A ver si bailar las puedo, con la saco de las leñas Bienvenido el pavido nadido, está su esposa nadido Poniéndose el vestido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido nadido, el cordón del churupe Los huapangos tradicionales, amigas y amigas Para todos ustedes, sabemos que aquí en San Luis El huapango nunca debe fallar Así que complaciéndoles con todo el gusto del mundo Cuando dice el amor se fue para los plebes de Derramaderos El saludo con mucho gusto a la gente de Derramaderos